¡Y se nos operó Jordi Gómez! ¡Ya tengo pulítica! ¡Ya tengo mis narditas! ¡Tienes de la guardia! ¡Rellenita! ¡Sí! ¡Sí! Porque yo le pedí a Fabián que no fuera algo tan... Tú sabes. ¿Tú querías algo natural? Algo natural porque esos glúteos tan grandes Primero yo no tengo grasa suficiente para ponerlo a hacer Y no va con mi constitución física y tampoco va con mi personalidad Yo soy un poco más friki por decirlo de alguna manera Y quería algo bien natural Estoy muy contenta y muy feliz Creo que Fabián es un excelentitísimo medio doctor Jordi, ¿cuántas personas se tienen que estar asombrando? Pero ¿cómo ahora mismo viendo esto? Jordi no me quedó pero... No tiene ni 24 horas No, yo creo que hasta la una de la tarde Más o menos no tendrás las 24 horas Y mírala, ya está Regi Ella por supuesto maquillada Mi compañera de cuarto porque estoy en la casita de recuperación Que una vez más tengo que decir... O sea, yo lo decía antes sin haber vivido la experiencia Y todas las pacientes dicen que es una maravilla Que no sé qué Pero ahora que estoy allí Tengo que decirles que mujeres de Miami Que aunque tengan su casa y tengan alguien que las cuide Yo les recomiendo la casita de recuperación Ahí hay enfermeras que saben cómo ponerte la faja Te bañan, te miman, te hacen el desayuno Yo vencí hoy con una bebé agua Me la desquité toda Con buen apetito y cocina en rico Me hicieron tortas con mantequilla, café con leche, huevo herpido Ay, qué rico Comí súper rico Bueno, Jordi está con Rubito Alcada No son ni las 24 horas que ella les comentó Van a ver ahora imágenes porque ya hoy tempranito Tuvo su primera sesión de masajes de drenaje linfático Fue súper fuerte Mira, el primer masaje, quiero hablar de eso Algunas pacientes me decían Ay, es que el primer masaje fue muy doloroso No es dolor lo que se siente Lo que tú sientes es cuando haces 25.300 abdominales Que al otro día tú no te puedes mover Te tienes todo contraído Así, está todo contraído Y entonces es como una sensibilidad que tienes en la piel Pero no es dolor, es algo Yo que fui parto natural Creo que es algo que se puede soportar No es tan complicado Y pasé una noche súper buena, Laura Solo me despertaba porque me daban deseos de ir al baño Y me despertaba por eso Y porque como hice el hipocompact transfer A veces te da un poquitico de dolor en la columna Pero nada en el abdomen, que dolor así que tú digas Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Para nada No, 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 para nada Para nada Es bueno haber vivido esta experiencia Creo que ahora, después que he dado los testimonios a las otras personas Yo voy a saber guiarlas y como que voy a entender, ¿no? De lo que están hablando Claro Yo escogí hacerlo con el doctor Fabián Bueno, ya todo el mundo lo sabe Un médico de aquí, de la clínica número uno Y es verdad que es la número uno Fue espectacular O sea, yo no sentí nada Lo que sentí son los pinchacitos cuando te están poniendo la anestesia Que es incómodo Pero me pasé toda la cirugía conversando, riéndome Ay, fue súper divertido Recuerden que Yori Gómez se operó como ella dice con el doctor Fabián Que trabaja en anestesia local Por lo tanto ella estuvo consciente Toda la cirugía Y colaborando también Yori, vamos a virar anestesia Vamos a ponerte boca abajo Estirador el brazo Claro Y yo lo iba haciendo todo Y además, algunas pacientes que se han operado con él dicen Ay, yo no me acuerdo de lo que ellos dicen Yo me acuerdo de todo Lo invité a comer a él, a Mariana Que es un amor de persona Andre y que ahora mismo está detrás de cámara Hasta Laurita yo creo que le dije Tienes que venir a casa No, bueno me dijiste pero ya yo me invité Tú no, tú me dijiste Tú me dijiste Ya yo sé que invitaste unos cuantos a comer Y a mí no me han invitado Mi amor, tú también vas a ir a casa Bueno, ya saben Déjale ahí un adelanto De lo que podrán ver en los últimos capítulos Para que se mantengan al pendiente Mira, no se lo pueden perder Porque es divertido Es real Sin poses Sin filtros Es la realidad de lo que ocurre aquí en My Cosmetic Surgery En la casita de recuperación Hasta en mi casa hicimos una plática antes de la operación O sea, que no te lo puedes perder No te lo puedes perder Tienen que hacerse aquí una cirugía en My Cosmetic Surgery Para que entiendan de lo que estoy hablando No tengan miedo Es la clínica número uno Con los mejores doctores La mayor seguridad La mejor atención La amiga que vino a ver ayer a estar aquí a cuidarme Se quedó enamorada de todas las personas Con qué cariño en recuperación Después las muchachas tan dulces, tan amables Llora y necesitas esto Quieres lo otro Quieres agüita Tómate un poquito de juguito Es de verdad Yo creo que en ningún otro lugar sucede eso Te tratan así Así que si usted también está buscando todos los servicios No demore ni un segundo Llame ya al 305-264-9636 Y no se pierda el reality de Yori Y cántalo para que se pegue Claro 305-264-9636 Espérate Raga chau Música 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 Música